Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 27 de Enero recordamos a Santa Ángela de Mericid Es la fundadora de las hermanas Ursulinas Su nombre significa mensaje de Dios Nació en Italia en el año 1474 Y tiene el mérito de haber fundado La primera comunidad religiosa femenina Para educar niñas Se creó en una familia campesina, muy creyente Donde cada noche leían la vida de un santo Y esto la enfervorizaba mucho Y la entusiasmaba por la religión Quedó huérfana de padre y madre cuando aún era muy niña Y esto le impresionó muchísimo Después, durante toda su vida Le pedirá perdón a Dios por no haber confiado lo suficiente En su juventud, en la providencia divina que nadie abandona Su infancia es más sufrida y tiene que trabajar duramente Pero esto la hace fuerte Y la vuelve comprensiva Con las niñas pobres que necesitaban ayuda Para poderse instruir debidamente Se hace terciaria franciscana Y sin haber hecho sino estudios de primaria Llega a ser la consejera de gobernadores Obispos, doctores y sacerdotes Es que había recibido del Espíritu Santo El don del consejo Que consiste en saber Lo que es más conveniente hacer Y evitar en cada ocasión Viendo que las niñas no tenían Quien las educara Y las librara de los peligros mortales Que las teorías nuevas llevaban a la gente A querer organizar la vida Como si Dios no existiera Fundó la comunidad De hermanas Ursulinas La gente la consideraba Una santa Una gran líder Y una guía de mujeres Por eso Ángela puso a sus religiosas El nombre de Ursulinas Un hombre Le preguntó un día en plena calle ¿Qué consejo me recomienda Para comportarme debidamente? Ella le respondió Compórtese cada día Como usted deseara Haberse comportado Cuando llegue la hora de morirse Y de darle cuenta a Dios Sus últimas palabras fueron Dios mío Yo te amo Que esas sean también Las palabras de nosotros Que podamos repetir Al tiempo de morir Que esas sean también Las palabras que nosotros digamos No solo al tiempo de morir Sino muchísimas veces Durante toda nuestra vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!